El defensa argentino, Catá, Domínguez espera demostrar que aún tiene mucho para dar en la cancha y habla del partido contra Chivas. Quédate hasta el final para saber lo que dijo. Antes de las noticias, ya suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este video para que YouTube siempre te brinde las noticias que salen sobre nuestro equipo. El defensa argentino del Atlético de San Luis Julio César, Catá, Domínguez señala que con la llegada de Gustavo Leal como técnico el equipo está mucho más ofensivo, y con mayor control del balón, por eso espera que ante Chivas de Guadalajara puede sacar un resultado positivo como visitante. Catá, Domínguez señala que el equipo está comprometido en todos los aspectos, y espera que las cosas vayan mejor, sobre todo ahora bajo la dirección técnica de Gustavo Leal, quien ha inyectado más potencia ofensiva, y con mucho mejor control de balón, por lo que con seguridad este equipo trabajará mejor con él. Sobre cómo se sintieron en el primer partido contra Monterrey, y sobre el próximo partido, que será contra Chivas, dijo. La verdad fue un inicio de torneo complicado, donde estuvimos a nada de sacarle el triunfo a Monterrey, el juego contra Chivas también será complicado viene de una victoria ante el León jugando bien, pero nosotros vamos de menos a más. Nosotros estamos trabajando con todo el equipo, y no podemos hablar de una sola persona, por lo cual el equipo viene de menos a más, jugamos bien y lo demostramos el fin pasado, fuimos mejores al Monterrey, venimos trabajando bien y tratar de reflejarlo el fin de semana en contra de las Chivas. El jugador ha hablado. ¿Crees que Chivas le ganará a Atlético San Luis? Cuéntame en los comentarios tu suposición sobre el puntaje del partido. Para mí la manada gana 2 a 1. Hasta el próximo video.